... prácticamente a todos. Bueno, a mí me sorprendió también porque... me sorprendió dos veces. La primera vez que me llama el anterior intendente que me dice que era como... lo tomara como un premio a mi trayectoria como tantos años de empleada, siempre en Quequén, una vecina de Quequén. Dice, nadie más que vos sabe la situación que te vas a encontrar. Y yo le digo, no sé si es un premio. Lo tomo como un castigo, ¿no? No sé si sabía que... Y dice, bueno, pero alguien... alguien tiene que remar, así que la sigo remando en dulce de leche, digo yo, porque tal vez se pone más espeso. Y bueno, entonces yo siempre he estado con la verdad, diciéndole al vecino lo poco que tenemos, tratando de ser más unidos porque digo que Quequén... es cierto, algo que dijo, que el que viene de afuera y la adopta a Quequén, no se desprende más. Y veo que tiene otro sentimiento que el que es localista de acá, que no nos unimos. Es más unida la gente que viene de afuera a hacer algo por nuestra ciudad que el que es oriundo de acá. Que eso es lo que me sorprende. En verano hay más movidas, viene la gente con más propuestas, quiere reunirse y capaz que todo el año no pasa esto. Y digo doblemente sorprendida porque yo ahora estaba en oficina de siempre industria y comercio, que como es una delegación y en la delegación hacemos de todo. El que es cajero lo van a encontrar en comercio, el que está en licencia de conducir lo van a encontrar. Es así. Yo hace 30 años digo que estoy ahí y he atendido distintas oficinas, menos en la caja, en todo. Y cuando me llama Facundo realmente me dio una satisfacción muy grande. Yo había tenido poco trato con él por algún pedido en especial como consejero que me había hecho. La verdad que para mí fue un honor porque yo a veces siempre me siento con culpa que no he podido responder a la gente como hubiera querido. Yo hubiera querido hacer un montón de cosas pero no he podido. No he podido porque no he tenido los medios. Y cuando empecé no había vehículo, todos habrán visto que yo ando en el auto mío. Porque si la realidad no recorre, si no es un vehículo oficial en el auto mío, ya ahora lo conocen. Bueno, y después las máquinas que estaban en un desastre, pero tenemos regador. Y en lo que digo yo, que en 30 años que estoy yo he ido viendo todo esto no es un año o dos. No, entonces es. Es una... Año a año. O sea que hubo un año, una época que estábamos mejor, que vinieron las máquinas nuevas, que teníamos camiones nuevos. Pero lo que sé es que fue la época de Oscar Díaz, que muchos lo deben conocer, fue una de las épocas mejores en la delegación, pero a raíz de que no se fue cuidando, no fueron sacando, porque la verdad a mí me duele como que quédense. Cuando hay algo bueno, generalmente se comparten. Y nosotros somos la nena pobre, siempre nos toca mandarlo para el otro lado. Lo que es usado viene para acá. Se han hecho convenios y se han cedido máquinas que teníamos nuevas de acá. Yo cuando empecé incluso hasta lamentaba que se había llevado una máquina por una rotura, porque no es que el taller de allá trabaje mal, es la necesidad de no haber nada. Son cuatro vehículos iguales, le sacan los repuestos, queda desguase uno, y siempre queda desguase generalmente lo nuestro. Después en estos años he recorrido las otras delegaciones y me sorprendió que los pueblos chicos son más unidos. Llaman y se juntan de una comisión para... Por ejemplo, hay comisión de fiestas. Acá no tenemos una comisión de fiestas. Está el delegado y solo su alma, porque no... Es raro juntar a la gente o si no a alguno y no se puede llevar a cabo como... Por ejemplo, Santa Marina. Santa Marina tiene una comisión de festejos y son cuatro datos, sin desmerecer a lo que es Santa Marina. Y veo que están hasta más armados, más equipados. Y yo digo, claro, si nosotros somos núcleos urbanos, pero ¿y qué ganamos con ser núcleo urbano? Si no, 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 no. Yo, por ejemplo, en dos años y medio no tuve pala. ¿Cómo va a funcionar una delegación sin una pala mecánica? Y ahora lo digo, la verdad, es la primera vez que nos prestan una pala de Necochea, porque yo avisé, digo, ojo que están diciendo, están limpiando las bajadas públicas. Y una de Quiquén no. Y de Quiquén también existe. Tenemos una playa muy importante, viene gente de afuera. Está bien que nos gusta lo adreste, pero por eso me está lleno de harina. Y así que yo digo que acá se hace mucho a pulmón, voluntad, incluso hasta el empleado es más sufrido el empleado de Quiquén. Porque ya está acostumbrado a no tener nada. El empleado administrativo también es más sufrido el de acá. Y a veces con menos posibilidades de ascenso o de horas extras, que acá para que es un plus y allá uno ve cómo se llenan de extras. Entonces, yo no sé si es una autonomía que yo quiero, bueno, nos separamos, o si no una autonomía que podemos administrarnos con un mejor presupuesto, tener nuestro equipo, no depender en todo, todo como que hay que preguntar y cosas que son simples que se podrían realizar desde la delegación. Yo hasta armé un pequeño taller, porque lo cuento con herramientas de mi papá, mi papá era mecánico, tenía mecánica de camión y eso. Me traje herramientas de él porque digo, ¿cómo si es cosa que la podemos hacer? ¿Por qué vamos a ir hasta Necochea? Si podemos acá, hay capacidad para hacer. Bueno, eso es lo que yo he hablado, siempre en forma simple, como empleada, tratando de recuperar el edificio, no sé si algunos se habrán dado cuenta, pero en tanto tiempo hasta tenía gotera, se había deteriorado, pero mucho. Y bueno, de a poquito, haciendo un presupuesto y tenía que mirar prioridad, ¿qué gasto? Porque era una más de casa, de ser un económico. Mirar hasta el artículo de limpieza donde compro que sea más barato, para que me alcance para otra cosa, pidiendo, porque también no me da vergüenza, he tenido que recurrir a alguna empresa para alguna cosa que salga rápida. Entonces yo ahora, bueno, qué desafío, pero yo no quiero lo mismo, yo quiero un poco más. Digo, pues si voy a venir para seguir haciendo así, remándole un celeche y van a decir, esta qué, se está ocupando un lugar y no es una que yo me voy a llenar de dinero por estar ahí ni nada por el estilo, es el amor que tengo realmente a la delegación. Yo empecé de joven ahí, me voy a poniendo vieja ya, me voy a jubilar ahí. Mayor, mayor, mayor. Y bueno, entonces ahora, una de las propuestas que he ido que me ha estado reuniendo fue un equipo totalmente de gobierno diferente, que no, yo no venía trabajando, yo siempre digo, yo soy apolítica, yo quiero que salga adelante que queden, esa es la idea mía. Entonces, una de las propuestas que tengo que yo quisiera que de distintos barrios llamar a representantes y presentar inquietudes a distintos funcionarios, por ejemplo, el secretario de gobierno me dijo que sí, y está muy bueno, porque si no, yo a veces me siento que voy y digo, ¿será cierto todo esto? Porque, claro, uno va y parece que es un panorama desolador que a veces es real. Y bueno, entonces ahora también con la parte de obras públicas también propuse lo mismo, vamos a ir reuniéndonos por ahí cada 10 días en la duración, una vez por mes, que cada sector presenta una inquietud, ¿cuáles obras más prioritarias serían? Esa es la idea, convocar a los vecinos que seamos un poquito más unidos. Yo creo que la gente de esta acción no le interesa a la de la playa, a la de la playa a veces ni sabe que existe el barrio, que hay otras realidades, tenemos gente que está muy linda la playa, pero hay otras realidades también. Así que bueno, esa es un poco la historia mía de vida y que quiero que justamente sacar lo mejor de quien tiene mucho potencial y muchos problemas desde allá. Como digo, el tránsito, no faltan inspectores, no puede ser que tenemos un problema, llamamos del coche y tiene que venir desde allá uno, pega la recorrida y ya volvió. No, tiene que ir a la recorrida. La delegación que sea un poco más organizada, que tenga más, no sea solamente que es la caja, licencia de conducir y que tenga, no sé, que no dependa tanto del coche. Autonomía de decisión o tener un inspector que vaya de, por ejemplo, hay, no sé, están lavando un camión, tengo que llamar en el cocheo que cuando viene ya lo lavaron el camión o ya tiraron el agua servida o, y bueno, eso es lo que digo que nos falta un poco en tantos años con toda la población que hay, seguimos igual o menos, todavía es más chiquita la delegación. Sí, menos 20.